vaya mi amigo acá estoy vídeo reciente abrí tantito es para que la vea bien el amigo la otra oreja al ala tantito eso ahí estamos las buenas orejas mire amigo esto tiene bastante y esta tiene brahman comiendo brasil aquí ahorita voy a mostrarles despacio vea por cada lado de ella voy a irme en la parte de atrás para que vea su cuadro de ella estas novedades sólo son para sacar pillas y ahí está su buen entetado apenas le alcanza debe esto mire también buen cuadro tiene buena obra pero éstas no son abundantes de leche anda abrirle allá hay algo walter entonces ella lo que son son bien fina con un toro bonito ahí va a sacar cría mire en la relación de levantar no está ah y acá tengo estas otras dos mire logrando aquí el vídeo mire este es bien guira esta ternera está pequeña pero tiene un ubre bárbaro buena ubre mire y esta otra también bien ubruda y esta buena buena ubre también y muy buenas tardes amigo de las redes sociales me encuentro me encuentro mostrándole este lindo toriete de dos años miren qué preciosura este tiene vir con brama porque vean su morro es algo redondo pero no es redondo del todo tiene la mezcla y pueden observar su oreja también tocarle la oreja para que le diga para acá pueden observar su oreja el brama es más corto de orejas este ternero tiene orejón y tiene concomba la oreja vean su rostro muy preciosa y excelente para las vacas ya está al 100% él pues es muy bueno para las vacas aquí les voy a mostrar como siempre vean su viril es bien corto su en hueva dura voy a la parte de atrás vean vean es un animal bien listo también pero saben de lazo saben de gamarra así es que no son animales bravos porque yo les pongo gamarra siempre cuando yo ya saben de lazo yo ya no les pongo gamarra vean este toro tan precioso con dos años miren sus cuernos pues pues tiene corto su morro su perpera su buena envasadura buenos testículos allá están miren bien parejos nada que uno más grande nada ni uno más delgado errado y venteado como debe de ser en cada lado tiene su fierro hoy voy a mostrarles el otro este toro sí que está más precioso que ya no es que me guste el otro va pero este ternero sí este ternero son diferentes las condiciones el tata de este es un mexicano un toro guir con una vaca broncí todo lo más precioso porque ya van a observar porque el ternero este broncí ya van a ver su en hueva dura como es allá en eso se puede reconocer el animal miren subir bien cortito muy fino él es bien elegante miren hasta el prado que tiene y este anda por los 22 por los 25 meses miren su oreja le pongo la cámara cerca porque así pueden ver su oreja su rostro bien bonito super pera bueno aquí mostrándole esta vaca bien hermosa vaca de segundo parto ya no es novilla ya no es novilla hasta que es bien hermosa no digo que está preñada el muchacho me dijo que podía estar preñada pero ellos andan con buenos toros pero pues a mí no me costa a mí no me costa que esté preñada que es galana la vaca sí y es bien bonita es bien roja bueno ahí está su entetado miren acá que se le puede sacar provecho todavía es muy galana hasta numeración trae ahí está la numeración de ella ahí está su fierro ella es muy galana tiene buena oreja es muy fina tiene su morro también y la estoy bien aquí se la estoy mostrando recuerden ahí estamos al 76 21 89 63 miren bueno deja tiene es muy bonita la vaca muy fina aquí se la vaca muy fina Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.